Reparar arañazos de muebles lacados de forma fácil. ¿Cómo reparar arañazos en muebles lacados? De eso va esta entrada de blog. Te daremos a conocer las diferentes soluciones que existen en el mercado para que puedas retocar tus muebles y que tengan una mejor cara. ¡Empezamos! Reparar arañazos muebles lacados. Los muebles lacados tienen un acabado especial, aunque a veces pueden deteriorarse con arañazos o marcas de golpes. Por suerte, existen algunas soluciones que puedes aplicar. Rotulador especial. Existen a la venta unos rotuladores especiales, pensados concretamente para este fin, de varios colores que nos recuerdan a los diferentes tonos de madera o acabados más comunes para mobiliario. Una de sus mayores virtudes es la facilidad de uso. Si quieres ver su uso y funcionamiento, te recomendamos que le eches un vistazo a este vídeo. Masilla para madera. Si necesitas cubrir grietas profundas, esta masilla especial es la mejor opción. Quizá es algo más engorrosa y difícil de aplicar, pero es la opción que mejor cubrirá arañazos profundos. Si necesitas cubrir grietas profundas, esta masilla especial es la mejor opción. Quizá es algo más engorrosa y difícil de aplicar, pero es la opción que mejor cubrirá arañazos profundos. Cera. La cera es uno de los métodos más útiles para reparar arañazos de muebles lacados. El modo de realizarlo es frotar la propia cera sobre la superficie del mueble en la que se encuentre el arañazo. De esta forma, la cera rellenará la pequeña grieta. Conviene escoger la cera del color lo más similar posible al mueble que queramos reparar. Espray. Al igual que la cera, el spray logra cubrir la grieta en el mueble. La diferencia es que la cera puede cubrir grietas algo más pronunciadas, mientras que el spray se utiliza para desgastes más superficiales. Reparar arañazos de muebles lacados. Dificultad. Estas son algunas de las posibles soluciones que existen en el mercado para reparar arañazos en muebles. El tema es que en muebles lacados la dificultad se incrementa. El mayor reto está en que la capa de lacado, con el tiempo, ha ido variando sutilmente la tonalidad. Algo que no se nota, hasta que aplicamos un color nuevo y la comparación se hace muy notable. Por ejemplo, al reparar un mueble lacado negro o blanco, que son dos colores que a priori parece que vayan a ser más uniformes que otros, también pueden apreciarse esos cambios. Por lo tanto, puedes reparar el mueble que tienes en casa o renovar mobiliario. Los hay con precios muy económicos. Te invitamos a ver algunos ejemplos en nuestra tienda online.